Siempre quieres parecerte A tantas cosas que no eres Dejar en coches deportivos De acostarte con mujeres No puedo dormir Estoy tan solo aquí Y te necesito He generado tanto odio Tanto odio y tanto amor Que a veces creo volverme loco Viendo como sale el sol Dentro de esta habitación Quisiera que coma cualquiera Algo me sorprendiera Y te necesito 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 Siempre que tengas futuro Verás delante la autopista Soy un piloto de la segunda guerra Una ola que se eleva A Dios sabe mi misión Sobrevuelo a América Y solo pienso en ti ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.